Tuvieron que pasar 44 años para que la activista estadounidense Angela Davis regresara a Chile, ahí en el municipio Recoleta, donde acompañó a quienes tomaron terrenos en 1972. Ellos decidieron bautizar a la población como Angela Davis en su honor. La militante del Partido Comunista de Estados Unidos lo supo mientras estaba detenida en su país en los años 70. Angela Davis viene al país suramericano a participar en el décimo encuentro excéntrico, organizado por el Instituto Hemisférico de Performance y Política de la Universidad de Nueva York, junto con la Universidad de Chile y el Consejo de la Cultura y las Artes. La intelectual marxista reconoce que existe una relación entre el movimiento por los derechos civiles de las décadas de los 60 y 70 con el movimiento actual de la vida de los negros importa. Ambos son respuestas ante la violencia. La violencia policial de la que hemos sido testigos durante el último periodo en realidad no es nada nuevo. Viene pasando desde hace décadas y hay una línea directa entre la violencia policial y la época de la esclavitud y el periodo posterior. La mujer feminista afirma que este es un encuentro de pueblos que cruzan fronteras en contra del capitalismo, el racismo y el patriarcado, destacando la resistencia del pueblo mapuche y de las mujeres de Chile. Les traigo los saludos de quienes luchan en Estados Unidos hoy. Es una lucha anticapitalista y también feminista. Para Davis, todas nuestras luchas están interconectadas. Agrega que debemos aprender a aprovechar las tecnologías productivamente ya que conectan a personas que no se conocen. Con información de la oficina de Santiago de Chile, Noticias 5A.